No, 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 no. Dante la vuelta, es re difícil esta salida. No salió ni tercera. Es muy difícil, te juro. Ay, seguro, Marietos. Ay, ¿cómo te llamas? Ay, ¿dónde sos? Presente preguntarle a toda la nueva. ¿Cómo se ha sacado, güey? Yo si alguien abre la puerta, me voy corrigo. Yo dejes ir a crear la puerta. Nos vamos todos. Nos vamos, nos vamos a empezar. No, 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 no.